¿Cuáles son los tres dibujos? Pero hay un segundo enlace que es que yo, para esta exposición y dos más que vendrán después, he contactado a una persona con la que me entiendo mucho a nivel de estética, a nivel de pensamiento y a nivel del trabajo. Quizás es diferente a nivel expresivo, pero sí que hay una serie de conexiones por debajo. Entonces le he querido que comisaríe las muestras. Y van a ser tres muestras comisaríadas por la misma persona. Entonces yo cedo una parte de las capacidades que puedo tener a la hora de decidir hacia dónde vamos y se las otorgo a él. Y tres dibujos es la primera de esas tres muestras donde Lluís Adolet va a comisariar las muestras. En este caso de Vuestra Mano, a través de Digo Mío, en el Centro Cultural, la siguiente será dentro de un año y ya tiene fecha, será en la Casa de Olipalet, dentro del ciclo de Arta Rasa. Y la tercera no se sabe dónde será y será diferente de la primera y de la segunda, pero es un hilo conductor. Sí que puede ser que tres dibujos y lo que viene después sea un nuevo ciclo que deriva de apuntes para la materialidad del deseo. Que fue mostrándose en diferentes espacios, en diferentes ciudades y que desenpocó en una en Sevilla que ya no se llamaba así, sino que directamente se llamaba la sed. Porque yo llegué a la conclusión de que el deseo se basa en la sed, en el tener sed. Y bueno, y ahí llegó y ahí a mí me dio ganas de hacer un parón. En ese parón ha salido otra línea de trabajo que he retomado antes y que se diga con los dibujos esta vez. Y bueno, es un camino abierto, por decirlo de alguna manera. Tú estás buscando a alguien que está en la misma frecuencia que tú. Y tú lanzas y si alguien lo recoge, pues ahí está. Y esa es una forma de diálogo. Luego está el verbal. Si tuviese que explicar demasiado de qué va la obra, cada vez me está gustando más. Y además, hablando con Lluís, las conversaciones que tenemos de cara a esta exposición y otras, es como que llegaba un punto, él me decía, y yo creo que después pensándolo así, pasando el tiempo y volviéndolo a pensar, es que, bueno, llega un punto en que estos dibujos tampoco hace falta explicarlos, no sé, porque son lo que son. Yo creo que no son los dibujos complicados de entender. Te puede llegar o no, pero entender lo que hay ahí a la vista y lo que no está a la vista y puede estar un poco por detrás, pues puede llegar o no llegar. Un tema de sensibilidades, un tema de eso que te decía, de esa connotación, esa vibración. ¿Estamos en la frecuencia o no estamos en la frecuencia? Y después también, porque hay una cosa que sí es importante, y es que estoy cansado del ruido. Entonces creo que en el Lluís, en el texto que ha hecho, que ha preparado ese pequeño texto de presentación de la Expo, de alguna manera lo apuntaba, es, yo estoy cansado del ruido. Mediático, de las imágenes, de los 6 millones de imágenes, de los 200.000, de este producir, decías, no, produces, pero yo produzco muy poco, me doy cuenta que produzco poco. Y cuando produzco mucho, y que luego retomo líneas, o sea, hay dibujos que los repito varias veces, pero es el mismo dibujo, pero no es el mismo dibujo. Darle vueltas a los dibujos, ¿no? Pero me aburre mucho, o sea, tengo bastante facilidad para aburrirme de ver tantas cosas. Entonces, es como, no sé al final cómo ir a la exposición, porque está dando giros, ¿no? Pues el comisario está dando giros y no sé realmente si va a ser la idea original que teníamos planteada, que él me lanzó, o si se va a girar, nos tenemos que ver dentro de un par de días y vamos a seguir hablando del tema. Pero es que hay demasiadas cosas, está todo demasiado bien. Es como opinión. ¿Vuelves a trabajar con eso, con papel, con tinta, aunque en tus inicios, por ejemplo, habías utilizado otros tipos de, ¿no? Habías llegado a hacer pintura, ¿no? Sí. ¿Qué te aportó? De hecho yo, la formación artística, que no es una formación académica, es una formación, digamos, menos reglada, es a través de la Escuela de Arte de aquí de Terrassa, es de procesos de creación y yo me fundamenté en pintura y grabado. Pintura era una línea de experimentación y de búsqueda y grabado siempre, salvo algunos casos muy concretos, era un grabado de carácter figurativo y la pintura no era nada, al contrario. Pero, bueno, no sé, era un proceso de investigación y no dibujé, dejé de dibujar, o sea, no dibujaba nada, prácticamente, hacía grabado pero no entendía algún dibujo. El grabado era un proceso que me interesaba por todo el camino que tiene para llegar a la estampa y el otro era un proceso de acercamiento que ya me interesaba la pintura de tiempo más atrás. Lo que sucede es que en un momento determinado, por circunstancias personales, yo dejo el taller compartido de pintura y no tengo espacio donde pintar y lo que hago es empezar a dibujar y a trabajar sobre Moleskine y sobre papel. Y en esa evolución llego a la conclusión de que no quiero volver a pintar, que quiero solo centrarme en el dibujo y en el papel, porque me parece que es más esencial, que es más híbrida a la raíz de ¿y cómo es lo que me interesaba? Pues ligué la idea de lo que me interesaba con el material sobre el que iba a trabajar y la forma en la que iba a trabajar. Un proceso como de irse despojando de cosas. Y ahí estoy. Y siempre hablas de dibujar, no de ilustración. Explícanos la diferencia. Bueno, para mí la diferencia es una diferencia... Básicamente la diferencia que encuentro entre el dibujo y la ilustración es que en muchos casos la ilustración se fundamenta en un encargo. Y en el dibujo no hay encargo. El dibujo es lo que te place. Como en mi caso, yo dibujo lo que me apetece dibujar. Si tuviese que aceptar un encargo con unas directrices, con unas líneas para hacer un libro ilustrado o para hacer cualquier tipo de trabajo de ilustración, como yo la entiendo, me vería como un problema serio. Y es que yo no me quiero salir de donde dibujo. Yo dibujo de una manera determinada, he llegado a esa manera de dibujar y entonces sería como una ilustración extraña. Sería que se tendría que adaptar el encargo a mi forma de dibujar y no yo adaptarme al encargo que reciba. Entonces yo el encargo lo vinculo a veces con el mundo del diseño, aunque es una rama autónoma, yo creo que es autónoma. Aunque cada vez se ha hecho más autónoma y me parece interesante en ese sentido, pero el dibujo es el dibujo. Es decir, es la base. Para mí es como la base. El dibujo yo digo que es un lugar. Entonces queda un poco mejor extraño, pero para mí el dibujo es un lugar. Y yo un lugar lo fijo con una manera de mirar. Y en la ilustración hay una serie de determinantes que ya no te dejan mirar como te de la gana. Si bien es verdad que hay ilustradores que tienen una línea y un perfil absolutamente personal. Pero bueno, esa es la diferencia. Por eso yo no ilustro, sino que dibujo. Bueno, por ahí sí. Tu mirada a la hora de dibujar es de líneas muy sencillas, muy poéticas. Y esto que has comentado antes de irte despojando me recuerda mucho también al proyecto de Duo, ¿no? Yo entiendo como que el... Cuando decía que el dibujo me parece como la base, la raíz, entiendo que es un espacio donde tú construyes. Yo creo que para construir, o para construir como más me interesa, lo que tengo que hacer es quitar. Quitar, quitar, quitar al máximo. Para intentar llegar a una palabra que no me gusta, pero que no he encontrado otra todavía. Esa es la esencia de aquello que yo quiero dibujar. Y el camino que he aprendido es el de ir quitando. O sea, cada vez los dibujos tienen menos y yo pretendo que con ese menos tenga algo más. O sea, tenga algo más en el sentido de que si llega, llegue a lo que yo en principio quiero comunicar con ese dibujo, ¿no? Pero quitándole todo lo que pueda. Cada vez lo que está pasando más es que son dibujos con menos línea, con menos trama, que los primeros eran con mucha trama, una trama pequeñita, una trama, pero mucha trama. Son cada vez menos tramaos, menos línea y hay más espacio vacío. O sea, cada vez el vacío es más importante en el dibujo. En mi dibujo. Y eso liga con DO, porque DO es un proyecto conjunto con mío y de mi pareja, que es músico, que es músico de formación clásica. Y ahí lo que nos une es que tenemos una manera de mirar compartida, tenemos una sensibilidad en la mirada compartida, pero desde dos ámbitos distintos. Entonces es el dibujo y ella dice la música clásica de un repertorio que normalmente suele ser pequeño, que es música de cámara, más bien. Entonces son pocos músicos tocando piezas, ¿no? No es una gran orquesta, todo y que ha tocado en orquestas, etcétera, etcétera. Y eso se liga con una manera de mirar la naturaleza y de una sensibilidad determinada por la naturaleza y también por la piel. Y eso es lo que también nos dio, nos hizo que conectásemos en un primer momento y después de un tiempo nacido de allí a estar en un stand-by y que va al principio a crecer más adelante. ¿Cómo es tu diaria, tu rutina de trabajo? ¿Cómo surgen las obras? La rutina de trabajo es compleja en el sentido de que como... Bueno, vosotros ya me conocéis, pero yo tengo un perfil así un poco extraño, ¿no? Y cuando dicen, ¿es artista? Y digo, no, 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 paso para la menor. ¿Artista? ¡Uf, qué miedo! Yo vengo del ámbito de la gestión cultural, tengo una formación académica que es en un ámbito de ciencias sociales y humanidades, que es una discusión que a mí me parece bastante estúpida, pero bueno, vengo de las letras y de la gestión. Entonces, ahora mismo, los otros ámbitos... ¿Cómo ves mi idea de trabajo? Mi idea de trabajo es cuando encuentro un buen hueco para poder trabajar en dibujos y que hay una rutina. Y es una rutina de dibujo donde las ideas van surgiendo a través de imágenes. Yo muchas veces trabajo y utilizo la fotografía como un motivo de inspiración. Yo no soy fotógrafo, no lo pretendo, pero cuando hago fotos estoy pensando en dibujos. O muchas veces cuando hago la foto veo un dibujo. O a veces cuando quiero ver un dibujo me pongo a hacer fotos. Para intentar llegar a eso. Y luego lo voy deshumando. En la fotografía tengo muchos más elementos y los tengo que ir quitando. Una vez tengo las fotos, muchas veces... Bueno, selecciono, me último, en blanco y negro, y trabajo a escala, casi siempre, a partir de ese dibujo. Con tres dibujos ha habido un cambio. Y es que estoy dibujando del natural en ocasiones directamente. Ya no me sirve ese otro proceso. Necesito dibujar directamente del natural. Entonces ahí hay un pequeño salto. Es uno de los saltos que está viendo y otro es el salto de formato. En tres dibujos van a aparecer formatos que hasta ahora no he utilizado nunca. Que es un pequeño empujón que me dio Lluís. Me dijo, en ese momento de parón de los dibujos y estaba haciendo otra cosa, me dijo, está muy bien, muy bien, está muy bien y todo esto, pero no dejes de dibujar. Y en todo caso yo te diría, de esta manera que él dice las cosas, me dejó caer que prueba a dar un salto de formato, cambia el formato, a ver qué sucede, ¿no? Como experimento. Y eso hice. Soy obediente, a veces, pegué el salto. Y en tres dibujos va a haber un salto de formato. La otra cosa que estoy trabajando, pero que ahora he parado, para tener esos tres dibujos, entre comillas, es que después habrá la siguiente, la segunda, lo que habrá también es instalación. Con un objeto que voy trabajando de tiempo a. Pero bueno, también es esta idea de vamos a ir poco a poco y vamos a ir mostrando poco a poco, digamos, las derivaciones o las líneas que se han ido separando y que ahora tratamos de juntar de nuevo. A nivel de metodología, por ejemplo, necesito trabajar solo. Cuando digo trabajar solo es que si hay gente no puedo dibujar. Necesito soledad. Una soledad como bastante egoísta. No vale que yo esté aquí y que haya una persona por aquí paseando por donde yo estoy dibujando. Necesito estar solo porque si no, no consigo meterme en el lugar que me quiero meter. Por eso decía, el dibujo es un lugar. Es un lugar específico donde tú estás trabajando de una manera determinada. Son procesos lentos. Son procesos así como con algo de rutina. Y son procesos de vaciarse un poco también. Es lo que liga un poco más... La forma de dibujar con la forma de querer o con qué se está en el mundo. Pues dejarme en paz, quiero silencio y quiero ir despojándome de cosas que no me parecen demasiado útiles para mi vida cotidiana. El dibujo es un lugar. Por eso digo siempre. Insisto muchas veces. El dibujo es un lugar específico. Decías, no me gusta que me te cataloguen como artista. Sin embargo, te dedicas a temas de arte o producir. ¿Cuándo decides, cuándo te das cuenta de que necesitas crear? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando Bú y luego hice el Coup no pude hacer la selectividad cuando tocaba porque tenía asignaturas pendientes de la tercera Bú. Entonces no hice la setividad en junio, la tenía que hacer en septiembre. Entonces en esos meses tontos y a esos meses me había interesado el arte. Empecé a comprar unas pinturas bastante malas y a comprar unos lienzos y a pintar. Bueno, a partir de tipos de pintores que en aquel momento me gustaban mucho. Me gustaba Van Gogh. Me gustaba Van Gogh y me gustaba esa idea de ese trazo rápido y del trabajo con color. Y empecé a hacer pruebas. Porque tenía unos meses en los que no podía hacer otra cosa. Y aquello cuando hice la selectividad y empecé la carrera, bueno, quedó muy arrinconado. Era un hobby. Sin despechar la palabra hobby, que no me gusta, pero era un hobby. Era una cosa ahí que iba latente. Pero cuando estudiaba Historia hacía muchas asignaturas de Historia del Arte. Pero era por curiosidad. Igual que lo de dibujar era por curiosidad. Eso quedó parado. Estuve trabajando mucho tiempo cuando acabé la carrera con cosas que no tenían nada que ver con la Historia ni con lo que me había formado. Pero cuando me cansé de aquello y pensé que tenía que dar el rugido a mi vida, a nivel personal, me puse a estudiar Diseño. Como pensé que el Diseño no era mi camino, salté dentro de la Escuela de Arte, salté a hacer procesos de creación y grabado. Y ahí es donde me reencontré con las ganas de pintar de otra manera, de formarme de una manera informal, pero a su vez profundizar un poco más en todas esas historias. Y a partir de ahí ya el camino que he ido haciendo. A mí me gustaba aquel dibujante y grabador japonés que decía bueno, a los 30 dibujo y hago esto, a los 40 no sé qué. Igual cuando llegué a tener 70-80 he hecho un buen dibujo. A mí me pasa que con la mayoría de cosas que veo antiguas no se me aguantan demasiado. Sí que hay otras que la otra vez se siguen aguantando. Pero yo creo que es como un proceso que mira, si te quieren llamar artista cuando tengas 80 años y llevas 50 haciendo cosas y te lo has ganado pues te llame artista. Pero por el camino me gustaría que hubiese otra palabra. No sé cuál, pero si hubiese otra palabra yo lo voy a decir. Por eso siempre se me dice ah, pero eres artista y yo intento descaquearme y buscar otra definición o bueno, irme por la tangente. Porque es que la artista es como lo de las imágenes, creo que se abusa. Se abusa de la palabra artista, se abusa del concepto de creatividad, se abusa del concepto de nuevo que además me parece una chorrada tremenda tener que estar pretendiendo hacer algo nuevo. No, 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 no. Mentira, muy poca gente es capaz de hacer algo nuevo. Entonces, pues vamos a ya parar un poquito, ¿no? De dar la mugra de esa manera, ¿no? Ah, bueno, lo que voy a presentar en Ibarra Sienes es nuevo. No, no, es nuevo. Es viejísimo. Es dibujo. Que tiene muchos años, milenios, quiero decir. Y ya me va bien. Pero son los míos. Pero no soy artista. Igual, en el fondo, sí me gustaría serlo. Pero bueno, no sé, te volveré. Bueno, Bueno, estás en un camino, ¿no? Como un camino del do. Claro, es que el concepto do en japonés es camino. Entonces ellos, cualquier disciplina de las que consideran disciplinas artísticas es do, bueno, el camino del arco, el camino de la caligrafía, el camino de la poesía. Todos son caminos. Y esta cosa, esta cosa, no de falsa modestia, esta cosa de, vamos a ver, como que sé, que he hecho unas cuantas, es por decir, sin doles, sí, he hecho unas cuantas más colectivas, sí, pero eso me transforma en un artista, no. Igual hay gente que no ha hecho ni una sola y es un artista. Y no necesita hacer nada. Es como mira, es como se posiciona en el mundo, es como está. No lo sé. Y entonces me gusta esta idea de que, bueno, yo estoy en camino. Una amiga, una artista, yo sí que la defino a ella como artista, que es una amiga que la conocéis, que es Rosana, un día hablando, que ya normalmente no suele decir mucho de las otras personas, de cómo trabajan, pero un día estamos hablando y no sé cómo fue y ella me plantea, bueno, yo soy una payesa, yo soy payesa, yo tengo un yoke y estoy que establezco en un yoke. ¿Y qué te hace el meu yoke? Es la mirada más al paisaje. Y tú, eres un caminante, tú vas cercano, vas cercano y cuando arribas a un yoke tú normalmente no trobas lo que buscas y continúas caminando. Pues espera, yo camino y ella cultiva su espacio donde se reconoce, donde se siente bien, donde mira, donde observa y yo voy haciendo camino. Como no estoy en un lugar, salvo el dibujo, que es un lugar, pues lo voy caminando. Pues no sé, soy caminante, por decirlo de alguna manera así y ponernos un poquito poéticos aunque pueda parecer pedante. Poco más que decir. Poco más que decir.